Una camioneta doble cabina en donde viajaban tres personas perdió pista y cayó a un barranco en el Cantón Bolívar en la provincia de Carchi. Producto del accidente, los ocupantes que se dirigían a realizar tareas agrícolas en la zona fallecieron. Cristian Tirajeros llegó al lugar y nos cuenta la trágica historia. A más de 300 metros de profundidad fueron encontrados los cuerpos de tres agricultores de la comunidad El Rosal del Cantón Bolívar, provincia de Carchi. La madrugada de este jueves, el vehículo en el que se movilizaban las víctimas cayó al precipicio, explica Javier Tanicuchí, agente civil de tránsito. Al momento en que se pierde pista el vehículo, va rompiendo unas tuberías del agua de aquí de la comunidad de Caldera. Y al quedarse sin agua, el encargado del agua se va a revisar todo lo que son las tuberías para encontrar la falla. Pero se llevó una sorpresa al encontrar los cuerpos de sus vecinos y amigos en medio de la montaña. El accidente se habría producido a las 5 de la mañana de este miércoles. Sin embargo, los organismos de socorro recibieron la alerta recién a las 19 horas. Por la oscuridad de la noche y por lo irregular del terreno, las tareas de rescate de las tres víctimas se extendieron hasta casi las 5 de la mañana. Es decir, 24 horas después del siniestro. Los familiares de los fallecidos permanecieron al filo del barranco durante horas, hasta que por fin los restos de sus seres queridos fueron rescatados por miembros de la Policía Nacional. Wilson Freire dice que perdió a su cuñado y a su sobrino en el accidente. Comenta que sus seres queridos se dirigían a una plantación de fréjola a fumigar. Y han estado bajando tipo las 5 y se les ha ido los frenos del vehículo y se han ido para adentro. Los cuerpos de los agricultores fueron trasladados a la morgue del Hospital de San Gabriel, en el Cantón Montúfar.